Libres nuevamente, porque en el caso particular de Vasco y José Luis en los últimos 6-7 años han sido dos periodos largos de prisión con sus respectivas secuencias de torturas inexplicable en el periodo, en el caso de Vasco, es el tercer periodo largo de prisión con su secuencia de torturas, mira, gracias a Dios están de nuevo libres y de nuevo en la calle y con ganas de luchar por Venezuela hay una cosa que es muy interesante, estamos hablando de estos tres periodos de prisión y más allá de cómo se obtuvo esta libertad en específico por la cantidad de necesidades políticas que tiene el gobierno y la herramienta que encontraron, que es esta cosa, este tipo de insultos de indultos para permitir la liberación en estos tres periodos de largos de prisión de Vasco nunca ha habido juicio, nunca se ha podido culminar un juicio siempre ha habido una libertad por archivo judicial, por un indulto por cualquier cosa, pero nunca se ha podido probar nada de lo que le han culpado y eso se hace tan tradicional cuando se logra la judicialización de la política la judicialización de la política es algo que tiene que alertar a todo el mundo y déjame si me despego de una vez del caso de Vasco y José Luis para pintar este panorama en grandote eso de la judicialización de la política porque lo que estamos viendo en Argentina con la reforma que introdujo Cristina Kirchner y lo que vimos esta semana que motivó una serie de protestas en Argentina es parte de ese proceso y ese proceso logra hacer que quede la justicia como herramienta de la estructura de gobierno de manera formal y ese mismo proceso podemos ver la fotografía en España en España viene una reforma judicial muy grande impulsada por el PSOE y por Podemos y la gente estaba analizándolo creyendo que solo esto es para ocultar la trama de lo que es la caja B de Podemos y uno que otro escándalo de corrupción no, forma parte de ese mismo esquema judicializar la política y tener después esa herramienta cuando tú tienes el control del aparato de justicia se llega a este tipo de situaciones por eso es que la gente no debe jugar nunca con este tipo de cosas y por eso es que vamos al principio de todo esto que es cuando se empieza a tolerar lo que está mal y a permitir la participación política escúchese bien lo feo que suena la participación política del que viene a hacer daño entonces ¿qué identifica lo que viene a hacer daño? el socialismo y postura tan absurda como la que se vivió aquí por el chavismo durante mucho tiempo previo al chavismo con mucha estructura de izquierda que fue desmontando las bases institucionales de Venezuela postura como la de Cristina allá por supuesto la de Podemos en España ese proceso de destrucción si empieza a calar en el público en el voto de la gente ese proceso llega después al ejercicio de gobierno o encuentra los mecanismos para ir permeando la estructura judicial de una nación estos resultados el futuro se parece a los resultados que vivimos aquí en Venezuela y en el caso particular volviéndose ahora al caso de Vasco es importante que la gente tome en cuenta para los que creen que todo este cuento es nuevo la primera secuencia de prisión y tortura de Vasco es por el año 2004 él fue encarcelado en aquel momento con Dulce Bravo la primera mujer presa en una cárcel militar civiles, ambos presos en Ramo Verde 2004, tiempo de Chávez es el que Almagro calificó de gran estadista es el que le rinde impulto es el que la oposición defiende su legado de aquel criminal genocidio en cuanto al miedo perdona Jenny, en cuanto al miedo sí, claro que hay miedo y es que este es un gobierno que desde sus inicios persigue, secuestra, tortura y mata la persecución es una constante el secuestro y tortura ahí tienes un ejemplo y muertes sobran el socialismo siempre mata Chávez inventó al inicio de su gobierno dos esquemas para la destrucción de la Fuerza Armada que llamó el Plan Propatria y el Plan Bolívar 2000 fueron esquemas hechos para producir la corrupción de la manera más salvaje y vergonzosa entre la estructura de la Fuerza Armada que nadie pudiese levantar la cara porque todo el mundo estaba ahogado en dinero sucio y corrupto para más desde ese mismo entonces Chávez fue buscando penetrar la estructura cubana la Fuerza Armada corría el año 2000 2011 2001 2000, 2001 y Chávez ya estaba enviando a cursos de Estado Mayor Conjunto a tenientes coloneles coloneles y a cursos de improvisación hasta almirantes a La Habana es decir la destrucción de la Fuerza Armada la convertir al ejército libertador en una milicia revolucionaria es obra de Hugo Chávez más duro lo que aceptarle continuidad formal a su legado